¿Qué es la televisión y las noticias? Con lo que ellos piensan o con su ideología o bien atemorizarte con las noticias, que estés acojonado todo el día o endulzarte la asistencia con programas de entretenimiento que lo único que quieren con todo esto que es pues tenerte entretenido, es decir, aletargado y con miedo o tenerte distraído. Distraído. ¿Distraído de qué? Distraído de ti mismo, de tu conciencia, de tu desarrollo. Ellos no buscan tu desarrollo intelectual, ni ético, ni espiritual. No, 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 no. Y la televisión, si no la habéis visto ya, yo por ejemplo, como veis, tengo la televisión con un cuadro delante. Así es como está la mayor parte del tiempo. Pero cuando me pongo a ver las noticias, pues yo que sé, una vez al mes, pues me doy cuenta que es eso, que es que te engancha, te vuelves adicto. Incluso a las personas que no vemos la televisión, porque está hecho con estrategias de neuromarketing que lo tienen muy bien pensado para que te quedes ahí atrapado. Y yo cuando me pongo a ver las noticias en la televisión, lo siento, lo veo claramente que puedo estar mucho más tiempo del que tengo planificado o incluso mucho más días. Si un día la pongo, ya al día siguiente vuelvo a ver las noticias y al final estoy tres o cuatro días poniendo la televisión cuando normalmente, pues a lo mejor estoy días y semanas enteras sin ponerla. Así que bueno, el reto de esta semana es no ver la televisión o por lo menos no ver las noticias, limpiarnos de esa saturación de información, de esa saturación sobre todo ahora con la pandemia, estado de alarma y demás, que no sabemos en qué mundo vivimos y centrarnos más en nosotros mismos, tener más conciencia y buscar otra actividad que nos llene más y nos desarrolle más, algo que nos apasione. Así que apaga la tele, apaga las noticias y disfruta de este reto, que verás que hay muchas más cosas aparte de eso. Y relacionado con el reto de esta semana quería recomendaros dos libros. Este de El Crash de la Información de Max Ote, que aunque es un libro ya antiguo y habla de la crisis financiera del 2008, habla de cómo había un montón de desinformación en aquella época. Pues imagínate en esta del 2020 con el COVID, la desinformación, no creo que haya ido a menos. Y este libro, Palabras Caballo, que es de uno de mis profesores, Juan Miguel Fernández Balboa, uno de mis profesores de Educación Física, un pedagogo excepcional y que ya en su primer capítulo, que se llama Despiértate, te habla de esto relacionado con la comunicación, con los medios de comunicación y con el letargo que nos llevan y la desconexión con nosotros mismos. Así que si tienes interés, te recomiendo estos dos libros. Este que es súper cortito es genial. Pues nada, hasta luego.